hola curiosos como están el día de hoy traemos un vídeo muy especial para los músicos que nos ven queremos mostrarles una forma de cómo transmitir usando su interfaz y su computador y poder tener efectos como reverberaciones o delay o poder cargar un ecualizador así que quédense y vamos a hacerlo bueno lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que instalar el iShowYou que es la conexión virtual que nos va a permitir hacer esto si no saben cómo instalarla les vamos a dejar acá el link del vídeo donde explicamos qué es y cómo se instala listo lo que voy a hacer a continuación es armar el dispositivo de salida múltiple que esto lo hago en configuraciones de audio en mí el computador y le doy acá hacer un crear un dispositivo de salida múltiple yo ya lo tengo armado que es este cuando yo clickeo acá me sale acá uno como estos yo ya lo armé de transmisión en este caso yo estoy usando una escala entonces la seleccionó y la selecciona como dispositivo maestro y seleccionó también el iShowYou con eso hago la conexión virtual entre los dos listo la renombre de transmisión para que más adelante miremos cómo se ejecuta listo perfecto ahora lo siguiente que debemos hacer es ir a nuestro software en este caso llevados a reaper porque reaper me permite usar en la salida varias salidas digamos usar una salida diferente a la de la interfase entonces puedo seleccionar la que necesito en este caso pues yo cree dos canales uno para la voz y otro para la guitarra acústica y tengo un canal en el cual tengo un efecto que es una reverberación listo sencillo voy a ver a las configuraciones y acá tengo seleccionada mi interfaz pero en la salida tengo la salida múltiple que cree si la pueden ver acá dice transmisión esa es la salida que voy a usar listo entonces cuando haga la transmisión todo lo que salga por el programa va a sonar entonces qué puedo hacer yo ahora como ya tengo cargada una reverberación y acá digamos en los defectos también podría cargar digamos un ecualizador podría podría tener un ecualizador en la guitarra si podría aplicarlo yo lo voy a hacer todo ahorita en la transmisión de prueba tal cual como suena pero lo pueden aplicar lo que quieran quieren aplicar un delay también pueden aplicar un delay a la voz o la guitarra lo que necesiten en este caso yo voy a hacer por envío una reverberación reverberación que acá la tengo es una reverberación del software como tal y es la que voy a usar entonces esto básicamente es lo que tenemos que hacer en el software acá pues voy a quitar esto y voy a dejar solo las entradas de la interfaz el micrófono y la guitarra de la voz y la guitarra y acá cree una una reverberación esto tiene un ruteo acá lo único que hice fue enviar la voz y la guitarra al canal de la reverberación y pues acá ha decidido qué tanta si más o menos reverberación listo esto ya lo tengo como preajustado pero vamos a hacer la transmisión hacer la prueba para que vean cómo suena la transmisión y todo lo que pueden hacer listo hola ya estamos acá vamos a hacer la transmisión entonces yo voy a usar streamjack que es un software en línea para hacer transmisión entonces voy a crear la voy a hacer en youtube voy a ponerle voy a ponerle prueba 2 porque ya hicimos una y esta va a ser la segunda voy a hacerlo privado y voy a darle crear acá pues es importante pues que la velocidad de internet sea buena listo vamos acá a la configuración si la ven ahí ya se activó la cámara se da la configuración y vamos a usar pues esta cámara del computador vamos a transmitir en HD en el audio vamos a utilizar acá el iShowYou que es el que comparte el audio que sale de la interfaz para eso creamos nuestra salida múltiple y le damos acá este chulito para que no nos procese el audio de ninguna forma listo ahora ya estamos listos vamos a entrar ahí el creador como tal le damos go live y ya empieza la transmisión en youtube como lo vemos acá le selecciono esta cámara y listo ya estamos ahora vamos a tocar listo vamos a empezar nuestra transmisión como vemos pues acá yo tengo un micrófono para la voz uno para la guitarra tengo la interfaz y tengo el computador ahora vamos a ir a a nuestro software a Reaper que es el que estoy usando para para esta transmisión y acá voy a activar la reverberación perdón le di donde no era acá listo ya está prendida nuestra reverberación ahora voy a exagerarla un poco para que la noten un poco más listo voy a voy a a mi voz voy al ruteo y voy a enviar mucha más reverberación para que lo puedan notar listo ahí le voy quitando o la quito toda o bueno o bueno vamos a dejarlo más o menos en el nivel que 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 la estaba trabajando listo entonces lo que va a pasar es que todo lo que yo haga en el software se va a hacer en la transmisión entonces ustedes las posibilidades pues son que puedo cargar ecualizadores puedo cargar delays puedo cargar reverberaciones toda la medida de la de lo que la máquina nos permita no también pero para transmisiones sencillas como esta que va a ser voz y guitarra y que donde puedo cargar un efecto como una reverberación o donde puedo cargar un delay o donde puedo cargar un ecualizador pues funciona bastante bien listo entonces vamos a empezar voy a ir acá al estudio he cruzado tanto para vernos he cruzado el río para verte uuuu 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 listo ahora voy a quitar los efectos en la reverberación que cargue para que la escuchen sin reverberación he cruzado el río para vernos he cruzado tanto para verte uuuu 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 vamos a estar subiendo unos videos cortos de como usar ripper fácilmente espero se conecten ahí con nosotros así que compartan den like y suscribanse hasta luego chao ¡Gracias!